ah y bueno primero voy a ir a coger lo que tengo ya echado y 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 esto es lo que viene dentro de la NASA y 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 le vamos a la cuenta 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 35 36 36 36 36 langostas 4 cangrejos 2 carpas y esta la otra 2 carpas y media porque esta no es una carpa chiquita carpita y y y y y y y